La abuela toma, la abuela ve, la abuela baila, la abuela se encantea La abuela toma, la abuela baila, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere Cuando la abuela baila y nunca hay canción que se necesita Y la abuela baila todo porque me rata y es mal artista Me hemeando la cintura y la abuela sabe cómo goza El ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar La abuela toma, la abuela bebe La abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela toma, la abuela bebe La abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela baila, la abuela bebe Otra vez